Pues buenas tardes chicos, soy Traxumyset, bienvenidos a un nuevo vídeo de Estelarys en este caso y en el vídeo de hoy vamos a ver como en el streaming de anoche, en el momento en el que me encontré con los caravaneros pues como reaccionó a los mismos y bueno, recordad que son tres, hay tres caravaneros distintos, vale uno nos ofrecen un material, nos ofrecen una ventaja por así decirlo que ahora hablaré un poco de ellos antes de ver el vídeo, vale otros nos ofrecen una tecnología y los últimos nos ofrecen la posibilidad de jugar en un juego como un casino, vale, espacial por así decirlo y de comprar unas cajas cuyo contenido interior es totalmente aleatorio, vale que es una referencia de coña, una broma del juego hacia toda la moda de las lootboxes, de otros juegos, etc. así que eso lo veréis, no sé muy bien incluso yo ni que paso ahí pero bueno, en cual es el caso por no haceros ver el streaming de ayer entero que está ya resubido en el canal, fue muy extenso y yo creo que esto es de lo más destacable de lo que pasó en el mismo y nada más por deciros que ha habido cosas que no me han gustado las vais a poder ver vosotros mismos como la traducción en mi opinión bastante poco cuidada, vale y por otro lado el hecho de que hay unos tipos que vienen y te hacen una oferta, vale y te dicen, te dan la posibilidad de reconsiderarlo si no tienes la pasta y conseguirla, vale entonces por algún motivo si eliges reconsiderarlo y consigues pues el material suficiente para apagarlo en el momento en el que lo vas a apagar te dice que no puedes hacerlo porque no tienes suficientes reservas de ese material y eso no te lo indica de ninguna forma previa entonces eso tampoco me gustó mucho, vale pero bueno, son unas impresiones muy cortas y sesgadas quizá no sesgadas tampoco porque bueno, es algo objetivo que pasó y que es así y quizá esperaba un poco más de detalle, un poco más de que se hubiera cuidado ese aspecto en cual el caso, esto va a ser todo por este vídeo así que nada más, dentro vídeo, hasta ahora tengo ganas de construir una mega estructura podría hacer más flota, pero siento que podemos hacer destructores después, sabes que a ir haciendo algo más no te diría yo que no, eh hacer unos 5, ¿sabéis? vamos a hacer 4 más venga, vamos a hacerlos aquí uno se que difícil podría meter ojo director ejecutivo plavas saludos del tritium bengreliano oh, son comerciantes vale, esto es una de las nuevas características de la expansión, chicos perdón ahí saludos del tritium bengreliano comerciantes caravaneros certificados de la coalición de caravanas caravaneras somos comerciantes independientes pero no sin socios el trabajo en equipo es fundamental os ofrecemos un trato exclusivo cuando pasemos por vuestro territorio aunque sea tentador no tenéis que aceptarlo de inmediato podéis pedirnos que contactemos con vosotros antes de salir de vuestro espacio y lo haremos pero tened en cuenta las llamadas entrantes se dirigirán a la coalición de caravanas caravaneras saludos la suspensión nutricional, vale, no son personas los ingredientes son seguros y no saludables bueno, ¿qué tenéis al evento? os ofrecemos no podemos permitirnoslo, ya lo he visto, por desgracia contenedores de alimento trium hartos de que los cronones dejen que la materia vegetal o animal comestible se descomponga porque sus sistemas digestivos solo pueden procesar pequeñas cantidades estos contenedores semitransparentes y cerrados vale, tendríamos la decisión de desplegar contenedores de alimento que supongo que hará que se gaste menos comida durante 80 años, ¿no? por 1200 aleaciones pues puede estar genial, la verdad ahora no es el momento, podemos hablar más tarde por desgracia no le puedo decir que sí no tenía diálogo por cancelarlo lo cual me hubiera gustado que tuviera, la verdad así como detalle obviamente no es un crimen mmm, no sé es que no sé dónde irme a construir, la verdad hay algo por ahí arriba interesante hombre, todo esto se puede ir cogiendo este está muy bien mmm colonizar aquí, bueno y aquí abajo había cosillas interesantes esto también es verdad pero bueno, esto lo podemos cubrir con esta nave vente arriba yo creo mientras se va explorando todo esto ya algo haremos uy otros carabaneros, tío la orden numística de repente tío los dos bueno ah, los humanos por fin los vientos de la fortuna traen a vuestras ricas tierras somos la orden numística fieles servidores de la diosa Numa y hemos venido a ofreceros sus benditas mercancías nuestras flotas recorren las corrientes divinas de la energía cósmica allá donde nos llegan los vientos de la fortuna para ofrecer los nuevos acuerdos cada vez que llegamos al tiempo es que tío, la traducción por un módico precio las maravillas del universo podrían ser vuestras pagamos en créditos tenemos bastantes a ver si es suficiente vale seguimos la corriente los créditos cósmicos llegaremos a la verdad no hay mejor mercancía que la que lleva el sillo santo de Numa que tienes en la venta los patrones del flujo de energía están por todas partes pero nadie los ve solo Numa puede predecir el divino transcurrir del mercado de valores y por una pequeña donación compartiremos su sabiduría con vosotros como siempre si necesitáis tiempo para pensar los avisaremos antes de marcharos para que tengáis la oportunidad de aceptar la generosa oferta de la diosa pues ganamos la tecnología modelado de datos numístico vale de 8600 es muy buena o sea muy moderna créditos enérgicos por trabajos 5% básicamente acabamos de comprar una tecnología está guay esto serán los poderes premonitorios de Numa o es pura estresa financiera en cual el caso este modelo de predicción del mercado de valores galáctico anticipa las fluctuaciones de la economía con una precisión divina la pena tío es que todavía no existe el mercado de valores galácticos buenas Mr. Gaby eres de Barcelona tío pues un fuerte abrazo a ti ya Barcelona de los pocos youtubers que suben vídeos de juegos de estrategia de paradox si te mereces todo el apoyo sería así crack a ti hombre caravaneros largo oh vale hay eventos relacionados con los caravaneros mola caravaneros como los llamaría tío o sea cual sería que traducción se podría dar buena a los caravaneros a los nómadas es que yo los llamaría nómadas ¿no? algo así caravaneros tío suena suena mal no sé las lootboxes ahora vamos a ver no os preocupéis pero tío esto la orden numista esto es vale el triunfo engraliano ah vale vale estamos básicamente tenemos que esperar a que vuelva a entrar en nuestro teléctrico vale pues vamos a comprar una moneda Z caravana es que joder no se han esforzado nada por traducir con algo de gracia esto tío que pena tío vamos a comprarlo que son las monedas una visa premium creada por el comité se han metido aquí como un juego ¿no? vamos a comprar tenemos 8000 ¿no? vale vamos a jugar alguna movida de estas ¿no? abre una relicario la antigua relicario descansa sobre un opulento pedestal estas son las lootboxes del estelaris ¿vale? la antigua relicario descansa sobre un opulento pedestal seguro que está llena de incontables riquezas compramos una por 6200 monedas caravana vas a comprar uno contiene un arma de origen desconocido y parece que se ha quitado el conjunto disparo vale ¿qué cojones acabo de ganar? jugar a los espacios tienes una oportunidad estadísticamente existente de ganar tira esa palanca no puedo no tenemos las suficientes monedas caravanas bueno pues nada hemos jugado y hemos perdido chicos desperdiciado el dinero del del imperio que puto horrendón tío